La baby quiere fuego y yo ando bien encendido Dice que me quiere pero solo como amigo No quiere nada más, viene a comer y se va Quería perreo, el Andy la puso a perrear Pam, pam, una nota más dura que Jackie Chan La baby no es famosa pero me tiene de fan A ella le dicen nati porque es una criminal Y cuando yo la choco suena pam, 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 pam Una nota más dura que Jackie Chan La baby no es famosa pero me tiene de fan A ella le dicen nati porque es una criminal Y cuando yo la choco suena, 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 suena Suenan los tambores pa' matar mal de amores Con un perreo sólido ella sola se compone Y se puso la Dior pa' llamar la atención Contigo ella llegó pero conmigo se vino Y llegamos a las tres, en cuatro la toqué A las cinco ella se vino y a las seis yo la dejé Mami dime que es lo que es, si te viene otra vez Y hacemos un TVT con tu amiga también Porque andamos arrebatados, taos, con un flow pesado, saos Ella quiere pa'o, pa'o, wow, wow Andamos arrebatados, taos, con un flow pesado, saos Ella quiere pa'o, pa'o, wow, wow La baby quiere fuego y yo ando bien encendido Dice que me quiere pero solo como amigo No quiere nada más, viene a comer y se va Quería perreo, el Andy la puso a perrear Pam, pam, una nota más dura que Jackie Chan La baby no es famosa pero me tiene de fan A ella le dicen nati porque es una criminal Y cuando yo la choco suena pam, 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 pam Una nota más dura que Jackie Chan La baby no es famosa pero me tiene de fan A ella le dicen nati porque es una criminal Y cuando yo la choco suena, 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 suena Suenan las bocinas cuando la baby camina Como un flow que discrimina a las demás Se sienten ofendidas cuando la nena me mira Y dice que yo soy de ella nada más Se puso más buena desde que salió en la escuela Ahora se pone mini y hasta abajo te perrea Se toma par de fotos pa' que el novio la vea Como le da hasta abajo con el bajo y capotea Y ella va a bailar, solo quiere vacilar No, no, no venga a joder Que esta noche conmigo se va a desquitar De lo que le hiciste De lo que le hiciste De lo que le hiciste Y ando con una nota más dura que Jackie Chan La baby no es famosa pero me tiene de fan A ella le dicen nati porque es una criminal Y cuando yo la choco suena pan, para, pan, pan Pan, pan, pan Una nota más dura que Jackie Chan La baby no es famosa pero me tiene de fan A ella le dicen nati porque es una criminal Y cuando yo la choco suena pan, para, pan, pan Pan, pan Ok Y eso lo han dimado a mí Deja que corre la pista Dile Y esto es un perreo pa' hasta abajo Pa' hasta abajo Vao, vao, vao Y un perreo pa' esta vao Vao, vao Cortala, cortala ya